Hola, soy Adrián Barilari y este es mi lugar de trabajo. Cuando comencé esta profesión, rock y pelo largo eran ya un estilo, casi un sinónimo. Ellos me acompañaron durante toda la carrera, lo que pasó que no fue de la misma forma. El pelo, por supuesto, con el tiempo se empezó a debilitar, se empezó a caer, y yo tomé la decisión de visitar Medical Fair. Ellos me asesoraron, me atendieron muy bien, un equipo excelente, y me saqué todas las dudas, así que me decidí rápidamente, y en poco tiempo recuperé mi cabello como lo tenía hace unos años detrás. Hoy puedo decir que pelo largo y Medical Fair son casi un sinónimo. No dudes, tengas mucho o poco que perder, pasá por Medical Fair. Gracias. Gracias. Gracias.